Nosotros no olvidamos, solo creamos ¡Mercurio Canciones presenta! ¡A sus artistas exclusivos! ¡Siempre única y auténtica! ¡Sumazunjo! ¡Siempre solterita! ¡Como me gusta! ¡Cintia Párez! ¡Este es un plan de sabiduría a nivel nacional! ¡Siempre lloran! ¡Apalaquispaya! ¡Apalaquispaya! ¡Viva! ¡Taki chayco, taqui chayco! ¡Aquí hay asciendas! ¡Taki chayco! ¡Aquí hay asciendas! ¡Taki chayco! ¡Taki chayco! ¡Taki chayco! Y algunos amigas más Ay, ay, esta noche quiero tomar contigo amoroso Ay, Cintia, Cintia, en cambio yo quiero bailar duro Así, así, al estilo de nuestra santa tierra Surcubamba, papas de la caja Urte la noñata, maya, maya, caigosa Urte la noñata, maya, maya, caigosa Un amor y pasión, jamia, traguita Paz, un amor y pasión, juncho, agata, que fue Que bien no suena ese yungor Y como suena esa mantolina Con el maestro Mario Sospobar Bala duro, bala duro Siempre con Chimpa, Chimpino Y sus raíces alquinas Mejor pasa cosa, huanga y uriata Mejor y pulgosa, lima y uriata Chaipito mamosa, cerveza negra Chaipito mamosa, cerveza blanca Y que viva la fiesta Al estilo de nuestra tierra linda Viva nuestro Santiago Con Cintia Paredes Así se baila ¡Claro pues Cholito! ¡Esta noche bailaremos, bailaremos!